¡Suscríbete al canal! De verdad, o sea, no es una coña para que os quedéis viendo el vídeo ni ninguna mierda de estas, ¿vale? Vamos a hablar de una alerta importante, noticias de Hacienda, que con esas os vais a reír un poco. Vamos a ver una cosa importante en TradingView y el porqué de estas al season, más o menos. Hace unos días me preguntó alguien en el canal, tanto aquí como en Telegram, bueno, yo soy nuevo, ¿qué cartera puedo tener? Pues yo, si fuera nuevo, lo primero que tendría sería, evidentemente, Bitcoin en un 80, Ethereum en un 10 y otro 10, pues para BNB, eso para empezar, y luego ya, pues ya vas viendo lo que creas conveniente. Y joder, se han puesto las botas. Así que, sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, madre mía! Tengo un Cardano aquí para despistar. Muy bien, la entrada, hemos cumplido el objetivo number one. Si no se cumple el number two, no pasa nada, porque me doy, por más que satisfecho, ha habido otra entrada que no, pues no se ha cumplido. Nos hemos salido a cero, bueno, algún centimillo, algún satisfecho, pero que no vale la pena ni contarlo. Así que, bueno, perdón, estamos dentro de Bitcoin, y está la cosa interesante. Pero primero os quiero alertar de algo muy importante, ¿vale? Es decir, hay desgraciados, cosas, pues bueno, que lo que hacen es estar llamando a las puertas de la gente que está en YouTube. Imagino que desconozco, ¿no? Sé que ha habido algún problema por ahí, con alguna cosa y tal. Pero a mí me ha llegado un correo electrónico que os voy a comentar para que no caigáis, ¿vale? Para que no caigáis en estas cosas. He hecho mi propia investigación. Y claro, cuando uno hace su propia investigación, llega a sus conclusiones. Me han invitado a los de Metals Token, que ahora os enseñaré la web. Me han enviado un correo electrónico ofreciéndome 2.000 dólares por publicitar sus tokens en un par de vídeos o publicaciones. Entre el 4, el 30 de abril y el 9 de mayo. Pues eso. Para que la gente, pues eso, para convencer a la gente del lanzamiento del token y todas estas cosas, ¿vale? A ver, no me parece mal. O sea, apoyar un proyecto, tú ganas tu publicidad, tal. O sea, que esta es guay. O sea, eso es, digamos que es parte, ¿no? De todo esto. Al final es un negocio. Esto me parecería correcto si no fuera porque resulta, claro, yo recibo el día 28 esto. Ayer, vamos, no le di mayor importancia, pasé y bueno, pues hoy le digo, pero esto, ¿qué narices es? Voy a investigar quién narices es esta gente. Y bueno, efectivamente, pues viendo quién narices es esta gente, pues es esta gente que veis aquí. Welcome. Estamos muy contentos de estar en este punto de la mierda. Te ponen Skamadvisor para que vayas al link de Skamadvisor. Y claro, como no han nacido, pues todavía, si vamos... Pues todavía no tiene nada, dice, true score, what is this, 85% de momento, porque todavía no ha dicho a nadie. Me han estafado, me han estafado. Uy, Lidl, abrimos para ti el sábado. Entonces, claro, todavía está al 85%. Entonces, yo tendré que votar, porque esto es un, vamos, esto es un fake como una catedral. O sea, va a ser una página web que aparte de mal hecha, porque está mal hecha, o sea, esta página web se hace en los años 90, primeros del 2000, con estos fondos tan guays. Te ponen aquí una especie de roadmap que ha hecho, pues, mi nieta pequeña los hace mejor. O sea, si tú, tú cómo me vas a pagar a mí 2000 pavos, si no eres capaz de gastarte 1000 en una página web. Dices que tienes un software, que no te lo crees ni tú, ¿vale? Y, bueno, aparte de una cuenta atrás y la pre-sale, aquí tenemos el contrato, que ya, como os expliqué en vídeos anteriores, lo podéis crear vosotros, ¿vale? Con cuatro perras. Además, está en la red de Binance, con 300 pavos, pues, ya está. Bueno, aquí, farm, farm, madre mía, está staking, staking también, staking, un pool, un pool de mierda. Lotería también, lotería con BUSD, madre mía. Binance Coin, meten aquí a Binance de por medio, con los contratos inteligentes. Puedes ganar hasta estos tokens si haces staking, encima, si no te lo gastas. Y futuros proyectos en Steam, Xbox, EA, evidentemente todo esto no tiene ni siquiera el link. Porque si se entera Steam, ARK, EA, Xbox, Blizzard o Riot Games, de que esta gente está poniendo aquí, utilizando su imagen para estafar a alguien, flipas. Bueno, el juiz, el juiz de esta página web es del día 23 de abril, es decir, desde hace seis días, ¿vale? Que tengáis claro que por mucho que alguien os diga, porque a lo mejor salen youtubers diciendo que compréis esto, que esto es muy bueno, que es súper guay, es simplemente para él. Que él tampoco se lo van a pagar, esos 2.000 dólares posiblemente, ¿vale? Aquí en Doc, pues vas a Doc y al final lo que tienes es una explicación de lo que dicen que son, ¿vale? Pero ya está. No hay una dirección, no hay nada, no son nadie. O sea, tened mucho cuidado, ¿vale? Con estas cosas, porque, claro, están llamando a la puerta de youtubers, porque si me ha llegado a mí, me imagino que le habrá llegado a la mayoría, y esto es un scam, pero como una catedral los van a engañar. ¿Sí o sí? Bien, vamos a seguir con cosas importantes, porque esto era importante, pero es que era una alerta que quería daros, creo que es muy importante, y sé que hay gente que es muy nueva, que le comen el coco y que mete 4 perras en metal y a 100 pavos, y dice, ah, a 100 pavos no es nada, pero 100 pavos por 1.000 personas, pues hostias, ya son 100.000 pavos, para eso dármelos a mí, hombre, que me compro un bocadillo, también. Bien, nuevo decreto en España incorpora normativa europea sobre el control de información de servicios vinculados a criptomonedas. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley para la transposición de la quinta directiva de prevención de bloqueos en capitales. Y nos ponen aquí un agente, que, bueno, el único que veo yo por aquí es al de Vox, pero el resto no se parece ninguno a nadie de, bueno, no ha estado pareciendo nadie a Calviño, ¿no? No sé, o sea, vamos, vaya tela, una foto que han hecho. Bueno, entonces dice que se ha aprobado una directiva para la prevención de bloqueos en capitales, y que los exchanges tienen que obligar, pues, a dar la información y esas cosas. Pero claro, o sea, los de España, porque le van a decir al CZ que le dé vuestra información, ¿no? O sea, pero vamos a ver lo perdidos que están todavía, ¿vale? Uy, la Agencia Tributaria España enviará 14.600 avisos a contribuyentes que hayan operado con criptomonedas. Nos meten miedo con eso, ahora quieren meten más miedo con esto, pero vamos a ver una cosa, ¿vale? Quiero que estéis muy atentos a lo que vais a ver ahora, porque no lo vais a creer. ¿Qué fue de la burbuja de las criptomonedas? Bitcoin ha perdido un 80% del valor, bla, 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 bla. Evidentemente, estas noticias del 8 de enero del 19. ¿Y qué pasaba el 8 de enero del 19? Vamos a ver, porque está por aquí. Lo sé, es que no tengo un boli de subrayar aquí en... Y no puedo verlo, pero... A ver si tengo la tableta digitalizadora. Fijaros. De hecho, la Agencia Tributaria controla a 15.000 contribuyentes que realizaron transacciones con criptomonedas en el último año con el objetivo de que le hagan los precios inicios que han obtenido de su compraventa. 15.000 contribuyentes. Enero del 19. 7 de abril del 21. La Agencia Tributaria en España enviará 14.600 avisos, o sea, menos, que hace dos años. Y pico. Porque ya son dos años y pico. O sea, para que veas hasta qué punto están más perdidos que un grupo en un garaje. Eso no quiere decir que no te pueden hacer un agujero en un momento dado. Pues, a ver, al cabrón no le gana nadie, evidentemente. Pero, para que veáis, esa es la realidad. ¿Vale? Por otra parte, se informó también que se remitieron unos 400.000 avisos por la percepción de rentas derivadas del alquiler. Cosas que nada tienen que ver con las criptomonedas. Pero, bueno, por si acaso, vamos a asustar. Vamos a asustar. 961.000 avisos a receptores de rentas en el extranjero. Madre mía. O sea, no te puedes ni ir a trabajar en el extranjero. O sea, tienes aquí. Estás muerto de asco y de paro. Un médico se tiene que ir fuera. Un enfermero se tiene que ir fuera. Un profesional se tiene que ir fuera. ¿Vale? Y encima van a ir también a putearle fuera. Es que es flipante. Pero, bueno, seguimos con lo que tenemos en breve. Desktop. TradingView Desktop. He estado probando la aplicación. La Beta 3 funciona muy bien, por lo menos en Windows. No la he probado en Mac. La probaré mañana. Os lo digo porque es bastante más cómoda que el navegador. Sinceramente, se pueden abrir bastantes pestañas. Y va muy, muy bien. Es muy rápida. Te chupa menos recursos que tenerla en el navegador. Y va de maravilla. Os lo digo. Tenéis ahí debajo el link por si queréis descargarla. Es totalmente gratis. No hay que hacer nada. Si queréis la versión de pago, pues hay varias opciones por ahí. Pero, bueno, eso ya a gusto y necesidad del consumidor. Bien, pues vamos con Bitcoin. Bitcoin. Madre mía. 49,5%. Está ahora mismo. De dominancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo podemos ver aquí. El total que tengo yo por ahí. Total. Este es el total del mercado completo. Incluido Bitcoin. El market cap entero. Acaba de bajar de los 2 trillones que en realidad serían 2 billones. Es que, bueno. Los 2.000 millones de millones. Esas cosas. ¿Vale? Y de esto la mitad es Bitcoin. Total 2. Este es sin Bitcoin. 1.008. Con Bitcoin. 1.996. Es decir, que ha bajado por eso. El dinero está yéndose a las altcoins. Bueno. Está bajando el cap. Bien. ¿Cómo puedo yo averiguar que el dinero se va a las altcoins? Pues muy sencillo. Mañana pegaré un vídeo en la parte de miembros del canal sobre esto. Porque es muy muy interesante. Con un índice. Hecho el de Big Cups. ¿Vale? Estos índices los puedes hacer uno a una medida. Y este índice nos dice muchas cosas. A lo mejor si lo veis así. Bueno. Yo creo que alguien así un poquito espabilado ya está viendo algo. Una pequeña idea. ¿Vale? De qué ha pasado. Son las 12-13 primeras monedas. ¿Vale? Y a partir de aquí. Patapam. ¿Vale? Esto es un hombro cabeza hombro invertido. En diario. En semanal. Ahora veremos la figura que es. Bueno. Vamos a verla. Porque es Uncrab. Un cangrejo. Y. Hombro a cabeza hombro invertido. Más brutal todavía. ¿Vale? Entonces. Estos índices. Que yo insisto. Para miembros del canal tendréis el vídeo mañana. Sobre cómo se generan. Hay un Big Cups. Un Medium Cups. Y un Small Cups. Pero por lo menos el Big y el Medium. Está ahí. Muy interesante que cada uno los tenga. ¿Qué pasó aquí? Pues ese hombro cabeza. Hombro invertido. Si nos vamos aquí. De puntito a puntito. Y tiramos otro. papá para papá aquí y lo ponemos ahí vamos a enderezar lo dice que justo fijaros que ha llegado a su final aproximadamente subir un poco más a lo mejor tal pero nos dice que ojo aparte que estamos súper comprados la fuerza está ya empezando a escalar hacia abajo haciendo sus sus tiradillas eso no quiere decir que el precio tenga que bajar necesariamente todavía todavía va a pegar sus coletazos pero que si hay un cataplón fuerte cuidado que en estas cosas ya sabéis cómo se las juegan las altcoins y hacen eso de que hacían lo de analicen el país de las maravillas como como cari como decían en la licencia en el país de las maravillas sí pues eso que le corten la cabeza cuando empiecen a rodar cabezas pues vamos a hacer vamos a ver pero bueno que sepáis esto que sepáis que se puede calcular que se puede ver miembros del canal suscríbete suscríbete porque estas cosas y más cosas interesantes pues vamos a seguir a seguir viendo por otra parte vamos a ver bitcoin está en las zonas de compras las las señales de compras que dimos se ha cumplido la primera que nos han cumplido más de momento una pero bueno es suficiente para para empezar para empezar está bastante bien si sigue cayendo un poquito más pues un poquito más puede ser vale puede ser que se venga vamos a tirar esta zona otra vez para acá que se venga un poquito más abajo que por por qué en cuatro horas tenemos aquí una especie de más o menos doble pero no generado en una hora donde está aquí pues parece que tenemos un doble son una hora no está bien pero sería huay 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 que hiciéramos uno en el diario un poquito más alto que éste y luego ya la línea de tendencia está que bueno que es que está tirando otro nivel horario si hiciera un doble solo un poquito más alto y luego ya se fuera para arriba esto sería la caña de españa y tiene pintado que tiene pinta de poder hacerlo porque si os fijáis vamos a verlo aquí vale si os fijáis el camino que llevamos dibujando desde hace un montón de tiempo vale toque 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 ya llevamos aquí aquí llevamos 1 2 3 y 4 al quinto es posible que lo rompa o a lo mejor todavía hay que bajar más no lo sabemos pero que ha pasado que se nos ha venido al 50% y se nos ha ido otra vez para atrás entonces si tiene pinta de querer venir así a hacer un doble suelo y esperemos que lo ideal sería que el precio sea más o menos un nivel un poquito más arriba y a partir de ahí vaya porque el recorrido que puede tener es importante pero tiene que pasar de la línea amarilla para que empecemos a ver una recuperación de verdad al igual que cuando estamos en un mercado subidista estamos muy por encima siempre de esta línea amarilla en un mercado bajidista pues estamos por debajo y eso no es lo que buscamos aunque aunque nos da oportunidades si vemos el histórico de bitcoin que lo hemos repasado varias veces aquí mejor en bitstamp que tenemos mucho histórico vemos que en todas estas caídas bueno vamos a ponerlo en esta línea roja vamos a ponerla vamos a homogeneizar vale estilo mejor amarillo vale para que estén todas iguales y no nos volvemos locos esta línea amarilla es la que estamos ahora en que hemos tirado por debajo entonces en todas estas caídas ha caído por debajo de esa línea amarilla y luego ha rebotado un rebote es que son lo que buscamos esto es lo que buscamos la cultura del pelotazo entonces guay no que os parece ponedmelo en comentarios porque creo que que estas indicaciones son las que nos dan la vida es decir que todavía queda un poquito un menos un poco más abajo pues posiblemente pero o hacer como aquí ves ves como aquí hizo esa figurita que os digo de uno y dos veis uno y dos estos fueron latigazos un poquito más grandes vale pero porque fueron muy repentinos veis muy de golpe una paz y arriba un día abajo y otro día arriba un día abajo otro día arriba o sea fue aquí un igual un día abajo otro día arriba este fue un poquito más parecido quizás al que estamos haciendo ahora porque si os fijáis tiene esta línea de tendencia descendente y además al final acaba con un pico y otro pico un pico y otro pico entonces si es así si esto es lo que se cumple que puede ser no lo sabemos no somos adivinos rappel no no ha llamado a nuestro apuesto todavía entonces si hace eso este pico y otro pico pues será muy bienvenido porque eso significará que en breve pues podemos volver a la cara que es lo que yo creo oye ya con tampoco os volváis locos vale porque estamos hemos bajado un tres y medio y la gente estaba diciendo ya que ponía a comprar ese en 41.000 40.000 y yo claro digo es que no es que si ponéis una compra ahí es que hemos perdido los 41.000 y pico 42.000 y ya pues nos vamos a la zona de 32 en 30 32 en esta zona entonces claro no 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 hay fuerza ni siquiera en el mercado negativa para eso ni el mercado está en ese punto entonces tampoco os volváis locos ni que os entre el pánico ni esas cosas porque en esta zona blanca vale es lo que dije tenemos primero muchas ballenas y segundo gente más seria que las ballenas vale que son las grandes empresas que han comprado y tienen una media de precios en esta zona y van a defender su posición tenerlo claro y al final otras empresas van a comprar en esos niveles porque porque quieren ser como ellos y no quieren quedarse atrás y todo esto es intercambio o sea nuestro no ha desaparecido no es como cuando te venden un papel guarro vale como las preferentes esto es un intercambio y ese bien lo tienen guardadito bien guardadito el bien que han intercambiado aquí está guardado exceptuando pues la parte de futuros pero que están basados también en lo mismo es un derivado pero que estos todos estos de todos los exchanges esos han cambiado de mano a un precio diferente nada más pero siguen estando ahí no os olvidéis de eso que es un intercambio y poco más en las altcoins hoy han sufrido bastante vale ui fíjate si estas antiguas que tengo todas aquí estas están hasta caducadas bueno vamos a ir a la otra madre mía ha habido un poco de todo pero como norma general pérdidas no muy grandes ha habido momentos que ha sido un poquito fastidiosa sí pero lo mismo hasta se recuperan pero vamos que tenemos bastante rojo pero también tenemos bastante verde con poquito parece que empiezan a darse un poquitito la vuelta otras que han estado ganando bastante o sea lo de 6 waves waves y un camino que después del latigazo que metió aquí es tremendo dijimos que podía irse a la parte de arriba porque le quedaba fuerza ¿veis? de la vez anterior está justo en ese nivel ahora mismo entonces todavía puede pegar un latigazo más pues ahí está como decíamos pasar a la resistencia y catapum o sea no hay más Matic que lo estaban poniendo por ahí también en el Telegram genial ui es tremendo bueno Kake que no sé que os pasa con Kake yo no la he seguido ¿vale? no sé os estoy diciendo Kake porque os oigo a decir Kake y gente que no le gusta y gente que sí le gusta está completamente disparada pero claro tiene muy poquito historial entonces tampoco podemos valorarlo pero bueno madre mía la que lleva el disparo que lleva decirme de que va Kake me enteraré pero y si queréis pues hago un un monográfico sobre Kake vamos yo le saco las tripas a cualquier proyecto pero vamos me parece tremendo lo que está haciendo Wan muy bien estaba en mi lista y no vaya que los días que están son ajetreados chile muy bien también ajusto apoyo y para arriba así es que no hay nada yo os lo digo siempre y lo vuelvo a decir no hay nada que sustituya un buen análisis que lo tengáis vosotros claro por muchas señales que os den en el canal de señales damos muchas señales pero yo digo cualquier señal que dé yo ¿vale? o que dé otro no importa porque aquí al final al final estamos generando una una sinergia super guay entre todos la verdad es que no lo pasamos muy bien pero analizarla no la dispor válida es más siempre cuestionarla cuestionarla porque va a ser cuando entréis en la señal buena Koti sigue su buen camino metal que no confundir metal que es esto con metals que son estos sinvergüenzas ¿vale? cuidado una cosa con la otra Shem Dot muy bien perfecto la verdad es que Algorand ahí recuperando un poquitillo porque este susto fue fue importante pero Algorand ha vuelto otra vez a esta resistencia de aquí no no ha podido a ver es que Link a ver si al final va a hacer necesitamos aquí que se desahogue un poco vale poca cosa más o sea el mercado está así muy bien algunos disparos de altcoins demasiados de altcoins poco válidas pero bueno la realidad del mercado es eso es decir por muy poco que yo pueda valorar un proyecto como Dodge que es una broma universitaria si está en el top 10 ostras hay que tenerlo en cuenta si estáis por algo no solamente por capricho son muchos millones son muchísimos miles de millones ahí metidos entonces al final resulta que una broma pues se puede convertir en algo Tita en zona de reposo veis que la tenemos ahí vigilada está queriendo salirse si se sale del corral pero todavía está ahí es la vela de hoy no no ha podido está todavía lateral está lateralizando pero en cualquier momento puede irse para arriba creo que a lo mejor podemos hacer algo con Tita tenemos a ver ya veremos a ver hay que seguirlas y vamos a ver por último que también hay que ir a la cama hay que descansar para que mañana podamos madrugar Ethereum contra Bitcoin dije que yo había cumplido mi objetivo que todavía podía subir un poquito más tiene una resistencia ahí que no es precisamente nueva es desde el 18 abril del 18 o sea que es una resistencia bastante importante pero bueno también ha pasado otras que eran importantes después de la caída y ha ido pellizco a pellizco pasándola vamos a ver lo que le cuesta pasar esta porque recordar ves 17 18 no sé si más atrás hay algo más no esta ya esa ya viene de ahí esta ya es marca de nacimiento como quien dice entonces estos dos puntos vamos a ver la fuerza que tenga yo creo que va a tener que retroceder igual que ha hecho estos movimientos no sé si hasta un punto intermedio o hasta la parte baja del canal que va llevando e intentaremos aprovecharlo pues nada más por hoy espero vuestros comentarios y que me digáis si queréis al monográfico también de alguna quitomoneda o recordaros que mañana estamos en ¿dónde estamos mañana? pues ahí justo en ese canal que termina en CH ¿vale? empieza por T y termina en CH Twitch así que mañana nos vemos allí a las 21.00 y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que nos vemos en a Angeles si vuestros nos vemos en el próximo